En tiempos de calentamiento global y de profundos daños al medio ambiente, la iniciativa La Hora del Planeta, organizada en Trujillo por el SEGAT, tendrá una nueva edición. La cita será para este sábado 19 de marzo en la Plaza de Armas de la Ciudad. Previo a ello, se realizarán diversas actividades. Un rol de actividades que va a haber hasta el día sábado con una culminación de una cuenta atrás que se va a apagar todo lo que es el casco histórico de la luz de Trujillo. Por primera vez en Trujillo se va a hacer en la Plaza de Armas y se va a conmemorar a distintas instituciones. Entre ellas va a estar el Ejército, va a estar Ramón Castilla, Boiscao. Como se sabe, La Hora del Planeta busca que la ciudadanía apague las luces de sus viviendas y comercios para así contribuir al medio ambiente. Las luces, así sea por una hora o más tiempo, y desenchufar también los aparatos eléctricos y electrónicos, significa que va a haber menos cambio climático. Sabemos que actualmente estamos atravesando un cambio climático muy fuerte acá en Trujillo y a nivel mundial. Eso va a hacer que haya menos emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero. Entonces, por lo tanto, el cambio climático va a minimizar. Por ello, el CICAC contempló una serie de actividades para el 19 de marzo, al nivel, refirió el titular de la institución de las grandes ciudades de Europa. El día central es el día sábado, empiezan todas las actuaciones a partir de las 7 y media, con el despliegue de todas las instituciones. Y a partir de las 8 de la noche empieza una hora de espectáculo y después media hora más, que cuando se prendan las luces, que va a ser algo innovador. Va a haber muchísimas sorpresas, que pensamos que tiene que estar Trujillo presente y creo que va a ser algo grandioso. La cita es a partir de las 8 de la noche en la Plaza de Armas. Seamos protectores del medio ambiente. Recordemos que el mundo es nuestro gran hogar.